¿Tienes antojo de unos ricos tacos? ¿O de una torta? ¿Qué tal unos sopes? ¿O unas flautas? 100% auténtico sabor mexicano. El Taco Intento te invita en el área de Irving a que vengas a probar nuestros deliciosos platillos preparados al instante, como ricos tacos de pastor, tacos de tripa, tacos de fajita, entre otros, deliciosas alitas, ricos pambazos, caldo de res y los fines de semana el más delicioso menudo. Te esperamos en el Taco Intento en el área de Irving. No te lo puedes perder. Platillos tan deliciosos que te harán chuparte los dedos de gusto. El Taco Intento.